Bien amigos, este, hay un señor que tiene una yarda y yo voy a ir a dejarle esta bolsa. Aquí todo, limpié el closet y vamos a ir a dejárselo. Nos vemos ahí. Ya vamos en camino para aquí, a ver si está el señor donde le llevamos la ropa, si se ha puesto. Pero sí. Miren, a dónde es, por aquí. Voy a días que no, porque no vengo. Ahí está. Ahí está. Sí, pero traigo un carro bien pegado aquí. Ah, traigo un carro bien pegado aquí. Ahí hay paseo. Aquí enfrente también. Ah, entonces. Le va a darle a un. Ay, la moleda. Ay, ay, ay. Pues sí, es el que le estaba diciendo. Allí también hay. Ah, no. Vamos a ir a dejar esta ropa. Vamos a ver. Para la buena que me diga el señor que ya no quiere que tiene mucho. y se vino bien lejos no hay parking que como no había parqueo ¿cuántos había? ya casi tan bonito alarmante es que lo que pasa es que este señor él tiene ahí en su casa él siempre vende ropa así, es una yarda y nosotros cuando tenemos algo que sacamos mejor se lo venimos a dejar al señor el señor de eso vive así viene la gente me deja sacar un cuadro está quebrado lo bueno que nos está haciendo son voy a traer para arriba está haciendo ejercicio al menos está haciendo ejercicio como no fui al gimnasio buenos días Hola, buenos días ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios ¿Qué te lo trae yo? Gracias ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás? ¿De no venir? ¿Cómo estás? Muy bien, nos fuimos a parquear acá Buenos días Ah, sí que es difícil con el parque ¿A ti se puede parquear cuando? Le dije a ella No Gracias, muy amable Y yo dije quizás ya no se pone él ¿Por qué no? Y yo siempre, pues no tengo otra cosa que Pues sí Entrarle dinero Más que sí Apenas para poder pagarlos Vaya miren, esta es la yarda que tiene el señor aquí En esta, él vive en esta casita Pero él, este es su fuente de ingreso Fíjense que desde hace mucho y como esta es mi ruta Que es donde yo pasaba para mi trabajo a diario Así es como yo conocí aquí Pero antes todo esto que ven acá Aquí sacaban, ponían mesas Vendían ropa nueva y venden ropa nueva Y de segunda mano Pero tenía la esposa Y tenía la suegra que era la mamá de la señora Y entonces aquí ponían unos canopis Y vendían vestidos y todo eso La señora, la suegra del señor Entonces pues esa era la que la cuidaba Y entonces se murió Y a los ocho días murió la señora No soportó la partida de la hija Y se murió, murieron las dos Un día que vine de repente allá al fondo Donde ven, tenía una gran foto Un gran altar de las dos señoras Eran las que yo buscaba siempre Pero así, esa es la historia del señor El señor anda en una silla de ruedas Y aquí él vende esto, vive Compra y vende Entonces por eso siempre nosotros le traemos Le traemos la ropa o la secamos Para que lo venda Así es Vende zapatos Y a veces todo eso Porque ahorita está vacío Esto siempre lo tiene lleno Que no quiero grabar hasta allá Vende que tiene camisas Camisas de hombre Y miren esta De buena marca El señor casi que regularmente vende Los vende a veces a dólares Y a dos dólares Pero yo creo Si El pantalón, la ropa de hombre Y si a veces Yo tenía tiempo de no pasar por aquí Pero Mira aquí tiene La camisa 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 Y este será de varón o de hembra. Este, este hoguero es de niña. Ahí tienen los zapatos, miren. Aquí se lo arregla. Este es un poco. Aquí se lo arregla. Aquí se lo arregla. Aquí se lo arregla. Y ahí vamos ya para casita. Hacer un mandadito antes. Y hasta el próximo video. Espero que les guste. Sigan compartiendo. Dándole like. Activándonos la campanita de notificaciones. Y hasta el próximo video. Chao. Chau. 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 Chau.